¡Hola! Vamos a darle un poco más. Era aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo? No, ¿cómo? Me gusta... ¡Me flipa la música! ¡Mierda! 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 No sé qué está pasando. En teoría esta canción no tiene copy, porque he puesto que no tenga copy ninguna canción. Pero... Si no tiene copy es la hostia. ¿Eh? Para arriba. ¡Mierda! 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 No sé... Hay muchos de ellos, porque hay un poquito que no se deshacería de moda. ¡Mierda! ¿El conserje? Vaya el música le llevaba. Yo pensaba que iba a tener un jazz o algo. ¡Mierda! 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 TAKE CONTROL AHHHHHHHHH vale me va a poner cómodo voy a poner el volumen muy alto para que me dé el subido bueno voy a esperarme a que se esté escuchando la música para poner pon música ahora es el momento y y e 4 2 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a palmarla. ¡Ah! Esta parte me va a costar mucho, eh. ¡Ata hostia! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ¿dónde mierda...? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Boo! 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 No lo sé! ¡Boo! 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 Al otro lado! Yo pulsar he pulsado Hay parte de arriba ¿Cómo? ¿Habrán trasladado al proyector? ¿Para qué lo usó Darlene? Debo investigarlo Antes de la intervención El texto dice Imagen en color Este lado a la pantalla Y el número 36 La topografía de la imagen 36 Muestra un oleaje A lo lejos en esta imagen Pueden verse Cinco columnas como estirar Nuestros dedos Hubo alguna baja En la primera expedición Comunicarnos es difícil No hay ningún sonido Transorbece Y la radión no va Corrección Encontramos una resonancia de origen desconocido Parcialmente perceptible Tiene un efecto impredecible Tiene retroalimentación Que es devastadora Trench dice que oyó algo más Les cerraron los oídos Nuestro equipo no encontró nada Fuera de la resonancia principal Las pruebas médicas no muestran nada más Las diapositivas Proyectan como un portal A otra dimensión No nos queda más que una La humana de Dios Nad inlet La humana de Dios No nos queda más que una Vale, espérate Vale, este es completo Entonces lo estaba haciendo Como Está bien, ¿no? ¿No? Yo lo veo bien A lo mejor no es por aquí ¿Esto para dónde va? Ah, vale ¿Coño? Vale Entonces sí o sí es por aquí No, no, no No, no, no Pero no son los mismos cuadrados Me acabo de percatar Hola, César ¿Estás aquí? ¿Qué mierda? Soy el Dr. Casper Darlene y este es mi mensaje final. No es el fin. Pero tras esto no, yo podré. Me he expuesto a la resonancia hidrónica por completo. Está cambiándome. ¡Piu-piu! El Feli. Y ahora se extiende. Dice cuánto pude prepararla usando los amplificadores. ¡Spania! ¡No! No, no, no sé si se verá.